El exjugador de los Rayos del Necaxa, Alejandro Molina, salió libre la madrugada de este domingo del Cerezo de Aguascalientes tras cumplir con la fianza de 3 millones de pesos y 3 años de prisión. Menos de los 3 años 11 meses de la sentencia original, gracias a que sus abogados recurrieron al juicio abreviado. Molina estuvo recluido desde el 16 de agosto de 2015, luego de que la jueza Verónica Zaragoza dictó sentencia para él y su compañero Luis Gurosito por su participación en una riña dentro del estacionamiento del Centro Comercial Las Palmas. En dicha pelea y en estado de ebriedad golpearon a Luis Rodolfo Mariscal de 22 años, quien falleció al no poder recuperarse de las heridas causadas por los entonces futbolistas de los Rayos. Los abogados del futbolista, Diego Hernández y El Mundo Mendoza, explicaron afuera del Cerezo que de esta forma se cumplió con la sentencia, aunque el fiscal estatal, Jesús Figueroa, impugnó la sentencia para que se amplíe a 10 años. Él queda en calidad de que ya cumplió su pena la cual fue condenado, dijo el abogado Hernández. Por otro lado, el uruguayo Luis Gurosito aún permanece encerrado en el Cerezo y no se han dado detalles de su proceso legal. Más noticias en MSN Fernando Torres, presentado con su nuevo equipo en Japón.